¿Qué pasó? ¿Cuál? ¡Ay, ya ve! ¡Ay, ya! ¿Ya está? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casquillas! ¡Casquillas! ¿Qué? Ya lo agarren algo así Bien, gracias ¿Qué? ¡No, corre! ¡Échame el bol! ¡El bol! ¡No! ¡Eso no se toca! ¡Quema! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Quema! ¡Vamos! No, quema Ven Aguala la mesa 1, 2, 3 Otra vez Espera Espera, a ver, una, dos, tres. A ver, ¿qué haces luego? Proust. ¿No hay que mirar? Es que cuando veo que empieza a Proust se la pide. ¡Ay! Que está con una cosa y se distrae muy rápido con la otra. Vente, esto se me quita en los dos. ¡A ver, a ver! ¡Oh, oh! ¡A ver, sí! ¿Ya no? No, no, ya no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Un beso! ¡Un besito! ¡Ya! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está loco? ¿Dónde está loco? ¡Dónde está loco? ¡Dónde está loco! ¡Ah! ¿Un abrazo? ¿Qué pasó? Ya, ya está. ¿El lobo? Mira, ¿quién está? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Mira, mira la bebé. ¿Qué? ¿Es una bebé? ¿No quieres abrazar? ¡Ay, abraza a la bebé! ¡Abráza a la bebé! ¿Qué es una bebé? ¡Abrázala! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Abráza a la bebé! ¿Qué? ¿Qué? Es un pelo. ¿Dónde está su cara? Sus ojos. ¿Qué es este? Sus ojos. ¿No la quieres? ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡La bebé no! Mira. Ven, vamos a llevar solo a la bebé. Ven. Mira. Ven. Siéntate. Vamos a darle de comer. A ver. ¿Qué le das de comer? ¡Come, bebé! ¡Come, bebé! Acá mete el platito para que le dé sopa. Sopa, dale sopa. Mmm. Mmm. De aquí mira, hermano. Mira. Mira, hermano. ¡Aaah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tocque ya! ¡Ah, jajaja! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Ay, no te preocupes! No, te voy a hacer la toquilla Dale agüita Ok ¿Qué estás feliz? Bruce, dale agua Aquí está el vaso, dale agua ¿Sí? Sí, dale agua, tienes, eh ¿Me das agua? Dale agüita Dale agüita Ay, me hace toquilla Ya, no fuerte ¿Qué es? ¿Javi? ¿Otra vez? Ay, no ¿Me pegás? ¿Listo? Otra vez A ver, nena Cabecita Uno ¿No? Sí